Lo vimos hace tiempo en distintas localidades, la semana pasada también hablamos con una víctima, hace un tiempo hablamos de un desafío de la nada, porque se le querían meter a la casa. En Santoto lo vivimos, lo vimos en Arroyo Aguiar, Santoto también querían ganar de la vivienda, Barrio Barranquita, la semana pasada hablamos de un caso también que se quedaron adentro de la casa, el Drupi Gómez, Drupi Gómez ahí en la zona de Leyes también, el cierre de rincón, el arranque de Leyes. Me voy a ir a unos kilómetros más, Gobernador Candioti, vieron las imágenes, el que no la vio, César. La verdad, durísimo ver lo que vivieron ustedes, lo que les tocó, bueno, del Sol Plano 21.5, acá no más, está a pocos kilómetros la localidad de Gobernador Candioti. ¿Cómo está César? Me imagino, pero bueno, contanos. Sí, hola, la verdad que buen día, ¿cómo te va? Bien, ¿usted cómo le va? Bueno, decirte bien es una forma de decirlo. Sí, con bronca, con impotencia, lo que vivieron mis padres, mi hermano, es algo que no tiene descripción. No, porque además le dieron vuelta, César, vos contame, además hablame de tus papás. Gente grande, en lo que decíamos, yo le decía hasta a Carlos acá, que no se entere, Carlos, vamos hablando de ese cargo, indigna, a cualquiera le indigna, en cualquier edad que te pase, dos personas mayores, bueno. Aparte de eso, mi papá es no vidente. Mirá. Eso es lo que más bronca todavía te da, que le peguen a una persona no vidente. No, no, no tiene, no tiene explicación, no tiene explicación. Que hayan entrado en la forma que entraron, con la brutalidad, pegarle a una mujer, pegarle a mi mamá, gastarla por el piso. No, no, mi mamá tiene 76 años, mi papá tiene 78. ¿Qué pueden llegar a ejercer ellos en defensa? Nada. 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 Respuesta, nada. Y contame del... A ver, vamos a hablar de la sospecha que tengan ustedes ahora, porque acá la verdad, el otro día decíamos, ¿sabían si era lo del Drupio o no? En Desvío de Arijón, me decían, pero viste que vienen estos años, sabían que había, si había algo o no, pero te insisten, con dame la plata, te pegan. Sí, te pegan. Mi hermano tiene una camioneta, un C10, modelo 2016, tiene un taller mecánico, y bueno, le sacaron la camioneta empujando del taller, en la camioneta cargaron todas las herramientas que vos te puedas imaginar de un taller mecánico. Que vale una fortuna. Una fortuna. Tiene venta de batería, le vaciaron el stock de batería, le llevaron un hidrolavador, en la motosierra, y después, lo que no la podían hacer arrancar a la camioneta, entraron de nuevo, le volvieron a pegar a mi hermano, porque a mi hermano, antes de esos golpes, le metieron cuatro culatazos en la cabeza, exigiéndole plata, exigiéndole armas. O sea, la plata que tienen en la casa es como cualquier familia, que tenés para la vida diaria. Bueno, eso, viste, le hablamos siempre, eso te pregunto, y nosotras le decimos, hace un tiempo en la localidad también chiquita, acá a unos 30 kilómetros, la pregunta era, ¿habían vendido algo? No. ¿Se sabía de alguna compra, de un posible, viste, que uno consulta por Facebook para comprar o algo? No, nada. No, nada, 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 nada. No, no, es más, no se hizo ninguna operación como para decir, sí, tengo X cantidad de plata dentro de la casa, nada. Te consulto esto antes de afirmar, ¿se llevaron dinero en efectivo? Se llevaron, se llevaron, sí, sí. Te digo, o sea, lo diario, no es algo que vos me decís, teníamos para hacer, qué sé yo, la compra de un vehículo, la compra de una casa, lo que sea, no, no, el movimiento que vos podés llegar a tener dentro de tu casa. Te lo blanqueo directo porque en algunos lugares se habla de 800.000 en efectivo, digamos, más los elementos de esto de valor que, la verdad, las herramientas desconozco, pero es un valor enorme. Sí, había algo así, no sé si 800.000, pero bueno, ponele 800.000 pesos, que era para el pago de herramientas que había comprado mi hermano, cosas así. Dejó de ser una fortuna 800.000, claro está, claro está. Por eso, sí, sí, no, por eso, no te estoy diciendo, sí, teníamos 20 millones de pesos porque vamos a hacer tal transferencia, porque vamos a hacer un negocio, no, hoy 800.000 pesos para un pago que él tenía que realizar, no sé si lo hacía hoy, o entre hoy o mañana tenía que realizar el pago de unas herramientas que se había comprado, unas herramientas especiales. Y, bueno, uno podrá pensar, vamos a ver si hay alguien que sabía de este pago que tenía que hacer tu hermano, pero en la entrada, en el arrebato, mientras le pegan, que le pedían plata, ¿les dio la sensación que conocían algo de lo que podía haber ahí adentro o que fue al voleo? No, no, es alguien que conocía el movimiento de la casa porque entraron y lo primero que hicieron es cerrar las cortinas que tiene la casa hacia el lado oeste, que da sobre la ruta nacional número 11. Es lo primero que hicieron. O sea que conocen el movimiento, que alguien podía llegar porque un 10 metros, 10, 12 metros hacia adelante hay una verdulería que da sobre la ruta y la verdulería todavía estaba abierta porque fue a las 7 y media de la tarde, la verdulería cierra a las 8. O sea que ellos sabían todos los movimientos, sabían por dónde entrar. Todo. Porque entraron por la parte de atrás de la casa, que tiene una puerta. No entraron por el frente. César, imagino, contame, digo, cara tapada, algo por... Uno encapuchado, uno encapuchado, el otro cara descubierta y cuando entró, que la alcanzó a empujar a mi mamá al suelo, le sacó un repasador que tenía arriba la mesada y con eso se tapó la cara. Bien, bien. Se quedaron, porque digo, revolvieron todo, el que ve las imágenes, nuestro canal de YouTube, digo, revuelven esto de buscar, me imagino, un fajo, buscar algo de billete, buscar algo de valor, ¿no? Revolvieron, dieron vuelta todo. Todo, 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 todo. Todo. Desde adentro los roperos, dar vuelta a los colchones, todo, 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 todo. Toda la casa estuvo dada vuelta, se dé cuenta que la casa le dice un giro de 180 grados. Sí, la verdad que la... y mucha sangre se ve en las fotos. Sí. O lasaña, a quienes, a todos golpearon, tu mamá a todos sangrados, ¿cómo fue la situación? A mi mamá le dieron golpes, pero no cortantes. Ajá. Dinero, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Es la metodología que están usando ahora. No esperan más que la casa esté vacía para ello entrar. La hazaña de ello ahora es entrar cuando hay ocupante adentro de la casa. No, venimos viendo, César, tal cual lo le contás vos, semana, semana. Yo creo que hace por lo menos un mes que no tenemos una semana sin una entradera. Esto es lo que hablamos. Sí. Pero entradera tenemos muchas veces, y ayer hablábamos, lo hablamos siempre, uno habla con amigos, uno tiene miedo esto de bajarse el auto y que se te metan cuando estás entrando. Sí, entrando, sí. Ahora, estas últimas entraderas que estamos hablando son, vos ya estás adentro, vos ya tenés la puerta cerrada, y así todos se te meten. Sí, 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 sí. Sí, ellos se meten. ¿Con qué facilidad? No sé. Pero, ¿cómo hacen? ¿Qué es lo que...? ¿Cómo hacen para entrar? No sé. Porque vos tenés la puerta cerrada y ellos te la abren como que no hay nada, no hay nada que los impide. Me imagino que sí. Tengá una reja, tengá un sistema de alarma. Sí, una localidad como Candioti, uno dice más tranquila. Es verdad, me marca alguno suceso en Candioti, fue que se trajeron secuestrados a uno. Sí. Una vez hasta acá, lo largaron. Un muchacho de la farmacia. Bueno, ese suceso, el auto apareció quemado en el mismo barrio donde apareció la camioneta de mi hermano. Ajá. Bueno, ahí va otro dato. Y, bueno, yo hablando con la policía del pueblo, viste que en un pueblo todos nos conocemos, todos sabemos, el sábado a la noche yo le di el dato que la camioneta iba a aparecer en ese barrio. Porque hubo otros sucesos y sabemos que parte de la banda tiene una casa en ese barrio y cuando actúan ellos desaparecen cuatro o cinco días y están fondeados en esa casa. Bueno, parece que la gente del barrio, y ustedes tienen algunos detalles de dónde podría, vamos a usar el podría venir la situación. César, ¿se daban cuenta, digo, uno imagina que sí, de que tu papá no ve? Sí, sí. Porque a mi mamá y a mi hermano lo tenían con la cabeza en contra del piso. Claro, él no. Y a mi papá lo dejaron que esté con la cabeza levantada. Mucha sangre, estamos viendo mucha sangre. ¿Dónde están tus papás ahora? En estos momentos están haciendo curaciones en el hospital. Bien. Tuvieron que ir a hacer curaciones por los cortantes que tienen en la cabeza. ¿Y qué te dicen? Uno dice, de Candiote, viste, que acá en Los Borges me voy a ir, me voy a ir a la mesa. ¿De Candiote? ¿A dónde vas a buscar más tranquilidad? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué tienen pensando? Mirá, mi viejo hace más de 50 años que viven acá en el mismo lugar. Tienen toda su vida formada acá. No se quieren ir de acá. No se quieren ir. Es más, le ofrecimos que se vayan el sábado de la noche a dormir en mi casa o a la casa de mi otro hermano, como para que se relajen, no vean toda la situación que había acá. Y no quisieron. Ah, no quieren. No, claro. Uno pensaría, me quiero por lo menos ir a... No. No se fueron. Es mi casa. Toda la vida viví acá. Yo no me voy a ir de acá por esta manga de gente que no tenés adjetivo para... Sí, sí, sí. No me van a correr de mi casa, este hijo de puta. Sí, sí, sí. Esas son palabras textuales de mi viejo. Mirá. Qué barbaridad. Entonces, bueno, estamos viendo qué más poner, porque ya es decir así, qué más poner en el sistema de seguridad. Porque no hay nada que los pare a esta gente que se creen dueños de la vida ajena. 76 años la mamá, 78 y no vidente el papá, como dato, a la hora de una entradera estaba su hermano de 48. Brutalmente revolvieron todo, se llevaron dinero, se llevaron herramientas de valor del taller que tienen. Le dieron vuelta a la casa, literal, le dieron vuelta a la casa, no es que revolvieron más o menos, no le alcanzaba, buscaron en cada uno de los rincones, tiraron todo y después se vuelan. O sea, calculan entre mi hermano, mi mamá, hablando, que estuvieron casi una hora dentro de la casa, dando vueltas. Después tirame el detalle si se abría una cerveza, viste, porque pasa muchas veces, mirá, mientras nos pegaban... Encontraron dos botellas de Fernet que tenían y se las llevaron. Ah, ¿no lo tomaron ahí? ¿Se lo llevaron? No, no, se lo llevaron. No, capaz que mientras trabajan, viste, César, no toman, es un peligro trabajar y tomar es un peligro. Sí, aparte tenían que conducir. Y capaz que no tenías coca, ¿tenías coca o no? Sí, había coca, había coca, pero no estaba fría, es el problema. Ah, bueno, bueno. Ahí se duermen también tus viejos, ¿eh? No están preparados para una entradera tus viejos, ¿eh? Claro, claro. Qué locura. César, querido, bueno, te voy a conformar con la estupidez siempre, tus viejos están ahí, van a volver a dormir a tu casa. Sí, sí. Se llevaron ahí, van a poder seguir en su vivienda, la que no quieren dejar, la de Candiuti. Te mando un abrazo, gracias por tu tiempo. Otro para vos y, bueno, gracias por la comunicación y para que, bueno, por lo menos se difunda esto y a ver si la justicia, por lo menos, toma un poquito de carta en el asunto y pone lo que tiene que poner arriba la mesa y empiecen a poner un poquito de mano dura, porque acá no se precisa mucho. Es un poquito de mano dura, nada más. César, hijo de las víctimas, hermano de uno de ellos también, violenta, violenta, pueden verlo ahora en Soulplay 91.5, yo estoy viendo las imágenes, el piso, la sangre, una locura. 9.29 de la mañana, obviamente la gente está indignada. Lo de la policía, bueno, veremos ahora, vamos a esperar que trabaje, a ver si damos con alguien. No es fácil reducir estas cosas, me dice uno. No, 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 no.